La recta final de la temporada en el Campeonato de España de Rallis para Vehículos Históricos comenzó a los días 29 y 30 de septiembre en el Rally Rías Altas Histórico. La competición coruñesa se celebró con cielos despejados y altas temperaturas que añadieron un factor adicional de dificultad a su exigente recorrido. En la categoría Pérez 2000, Fernando Rico y Miguel Peña lideraron de principio a fin para acabar imponiéndose con cerca de 6 minutos de ventaja. A efectos de la clasificación del CERVH, los puntos de la primera posición se los anotaron Juan Manuel Rúa y Luis Fernando Álvarez Cascos, sextos con su citro en saxo. Y los del segundo lugar fueron para Óscar García y María Jesús Cabalga, que concluyeron octavos. Ganar la categoría Pérez 2000 también estamos contentos por eso, y la tercera posición absoluta era el Rally, y nosotros la verdad es que queríamos pelear por el Rally, pero bueno, hay que conformarse con la categoría y la tercera posición. La categoría de pre-90 estuvo llena de alternativas y no se resolvió hasta la última especial. De entrada lideraron Miguel Ángel García y Mónica López, pero un problema mecánico les hizo perder la primera posición. El liderato pasó entonces a ocuparlos Santiago Barragán y Francisco Justo, hasta que un fallo en la dirección asistida en el último tramo les relegó a la tercera posición, siendo la victoria finalmente para Miguel Ángel García y Mónica López. Entre ambos equipos concluyeron en el segundo lugar, primero a efectos de puntos de Pérez 2000, Antonio Odezcallar y José Antonio Sanz, que se aseguraron de ese modo el título de campeones. Como hemos salido a ver si lo conseguíamos, a jugar una carta, a intentar ganar el TC+, y bueno, al final, ya ni por el esfuerzo, ni por la velocidad, al final el pobre Santi ha roto y se han acabado las opciones matemáticamente, pues se ha acabado el campeonato. La dureza del Rías Alta se dejó sentir especialmente en la categoría de pre-81. Su clasificación fue dominada durante más de medio rally por Pablo Pazó y Ezequiel Salgueiro, pero una avería en la sexta especial les obligó a abandonar. El primer puesto terminó siendo para Carlos Padilla y Patricia Procopio, un desenlace impensable el día anterior, cuando la rotura del cable del acelerador les había dejado fuera de competición. Padilla y Procopio remontaron el sábado y acabaron logrando la victoria. Hemos ganado la categoría, estamos muy contentos con ello, creo que ha sido un premio merecido a todos los infortunios que nos ha ido persiguiendo esta temporada, entonces una cosa ha sido la otra, tonterías todas. Y bueno, hoy al final hemos podido culminar una actuación que no hubiese sido la favorita nuestra, pero bueno, al final estamos aquí en la plaza de Pita y como ganadores de la pre-81. Los participantes en el trofeo de España Classic Siluetas fueron protagonistas destacados con los dos primeros equipos de su clasificación, siendo además los que mejores cronos absolutos lograron de todos los inscritos en la prueba. La victoria se la adjudicaron Álvaro Muñiz y Néstor Casal, que marcaron el mejor tiempo en seis de las ocho especiales. En la Copa de España Classic, Miguel Otegi y Giovanni Breda lideraron hasta que un fuerte accidente los dejó fuera de carrera. El primer puesto lo heredaron entonces José Ramón Campos y Alfredo Álvarez, que lograron la victoria en su primer rally con el BMW.